esta flor de calendula es unique es única porque tiene muchos muchos me queman capullos aquí tiene 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 de un solo tallo y las tiene por abajo las tiene abajo y esta es la misma y solamente tiene una esta es la misma planta la misma calendula de flor pero esta esta tiene solo una y esta tiene más más perros más perros y tiene más más flower buds en la barra under las calles alrededor de flor y esta es la más planta más planta aquí aquí Unique flower.